San de María, de los hijos, señora, luna, sol, norte, guía, y pastora celestial. Dios que salve María, todo el pueblo que adora y repite a por día, como tú no hay otra igual. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡A Rocío yo quiero, olé! A cantar la lápida y con fe, con uno, ¡orre! ¡Ore! 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 A Rocío yo quiero volver, a cantar la lápida y con fe, con uno, ¡orre! Dios te salve María, marantea de dulzura, a tus pies noche y día, venimos a rezar. Dios te salve María, un rosa de hermosura, eres su madre mía, de pureza mía. ¡Ore! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Viva!